El corte total de agua en la Ciudad de México ya no será de cuatro días, sino solo tres, señala el sistema de aguas de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México informa que sí habrá clases durante el recorte de agua en la capital. Padres de familia acusan abuso sexual de 37 niños en Kinder de Aragón. Difunden el retrato hablado del secuestrador de la actriz Betty Monroe. La próxima semana, secretarios de la Ciudad de México comparecerán ante el Congreso local. La Ciudad de México aplicará 987 mil vacunas contra la influenza.